Estaban los clandestinos hasta que no se ha hecho este movimiento Inminente reconocimiento de la gente babacana ING Ingenio Arriba Como si integrando en este partido El Guabá, Shalcan, El Caché, El Mutant Años de la Liebre Como el clásico, como el clásico, como el clásico Se ha peado, que en el ingenio está todo Aquí metemos palo, aquí bregamos con todo Prendelo, sácalo, envuélvelo y enrólalo Que en el ingenio campeamos todo Capella el dos, que en el ingenio está todo Aquí metemos palo, aquí bregamos con todo Prendelo, sácalo, envuélvelo y enrólalo Que en el ingenio campeamos todo Ya comando, empezamos hoy, terminamos mañana Rúbecerlo, batequeros, reconfídenos en la Habana Pero soy así, me gusta capello para ser de esquina Ya no suero la tengo a palo, me rolo y salto libre Lo que te sube a la luna y lo que te baja a la cota Lo que hace es capeo estudiante, le subo a la nota Pero no lo niego, mi mamá ya me dio tres pasitas Porque una noche me levanté y me lo metí los cuatro peritos Lo de buscar es capear, ese es mi bebé español Muchos hablan de capear y le hace parte de balón Entre que a la cabina, por eso trae aquí un recorriatorio Solo me diría que más de unión le estoy haciendo un velorio Le di cinco más de tasas y tu mamá le llego ranquea Traje pinzas y alicates pa' atracar De toda esa gente te mando Y a tu mamá que no me venza a llorar Primero la fuga por una venda y después la fuga por la puja Te lo digo de verdad, no creas que estoy relajando Como ni de tres puñalas y en una esquina campeando Abro un vaso, me vengo papeando el yo Con la gente más bacana Como si va ellos, flotas de la dominicana Dale volumen en esa vaina, loco prenda y lecho Están sonando los maduros del gispa Ya son los dueños, alza de palomos Dije que son raperos y a toditos me los como Con el precio, no, yo no hago racho De malo voy a otra plomo Con el abuelo de Nacho, estoy encendido como peña Yo tengo una doctora, una veterinaria Los rapeos del ingenio, son la gente masitaria Juntos palomos, que dicen que son guapos Ustedes no pelean, actitazo, manda cuapos Yo soy dominicano, yo lo rompo con un gato Y que me va a darse el pollo Hasta que se gane, siguen el geneto Que yo sé lo que se mueve, o se ubican o se mueren Vaya de cuero plebe, suéltame en banda Y ubiquen que lo que, reto el puerto Pa' los muertos, pa' los cueros Y yo, 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 yo Yo soy nata, como el abuelo dijo Viendo casa, aquí campea el flow Hasta el perrito de mi casa Usted la vio como el limón Y yo dulce como la melaza Y entonces loco, dime que lo valo Para cinco mil patras, lo voy a poner Hasta el patraco, cuando yo me doy mis venas Me pongo a la que el patraco Yo campeo el flow, hasta la hace una planta de gas Porque tú, esto palomo, esto me que trece Que fumando, bota más humo con un carrito de la jefe No me vengas a decir que es que jugues Soy yo el que tengo el envío Se le doy dos alas, porque después se me crece Al mundo se pregunta por qué estoy desacatado Yo que me fumo el leño en el tabaño En el tabaño, en el tabaño si va Cuando yo me diente, yo si estaba arrebatado Y los abrazos que me di fue de horrores, no de pago Estrello por lo mío, prepárense de nuevo Vengo cambiando el flow, con mi letra Que son de cero, soy del guero Pa' los pedazos, pariseo Mambo ya como gato Mientras que yo voy a balón, te veo feo Porque yo soy dominicano, también ingenio Nosotros los campeamos, nos relajo O si no te picoteamos Y si me pico, ojo Llegamos pa' abajo Pero no, pero la traición Suelta las pájareles y se convirtió en este activo Deja de escarte de basura Porque ya tú estás jugado Tú me haces ganadorado Porque el tanque quemado Páblame que fue Y no le diga nada Nos llevó a dar la pelota Y se metió acá en el rap Yo soy de la creación No creo evolucionar los hombros Y si me detapan el cráneo Yo destruí la capa de azúcar No lo capeo de día Y también cuando no hay luz Y pa' campearlo bien Pego una peleta de Bocú Muerdo millonario Voy a morir como quiero Y pa' buscarme el dinero Como Pedro Me pico piedra Paran en la esquina Y di que son los mejores Se tiró de narcótico Todo el mundo al corre, corre Deja tu tema Pa' no mocharte un brazo Aquí no lo capea O no lo capea Todo el mundo Son agentes del ingenio Si son ara, ta, ta, ta Se buscan el problema Inverten al que lo tra Son más fuertes que King Kong Y más rápido Con tren de santo Que los capeos Mi casa parece un almacén Que tú no eres rapero Búscate a otro destino Y tú quieres saber de mí Aquí está el guapo Detectivo Puedo trapperito malo Yo lo tengo desfocado Porque viene el chingón Y el ingenio transformado Capea el toque En el ingenio tanto Aquí metemos mano Aquí bregamos con to' Prendelo, sácalo Envuélvelo Y enrólalo Que en el ingenio Capea el toque En el ingenio tanto Aquí metemos mano Aquí bregamos con to' Prendelo, sácalo Envuélvelo Y enrólalo Que en el ingenio Capea el toque Aquí somos ratatata Y te ponemos a raya Cateando el toque En la cima de una laia Mejor hacer rap bueno Que a mí me dan el trofeo Un guapo a mí Dos fieles Y un tro del pariseo Ellos te hacen un coro bacano Y tú nunca estás equipo Pero ellos solo andan Atrás del pervertivo Yo con la pentosa Y en mi mano Una biblia Solo quiero Entre su madre Y también en mi familia Capea el toque De coro El perro en medio No crean en mi familia Porque me atrasco mi tiro Mi nombre es problema Y me ha perdido lío ¿Dónde están mis enemigos? Que lo siento Todo encordido Llegó el demente Que rompe la consola El que dé medalla O su mar o de pasola No le paría nada A vivir ni al barrio seguro A veces yo me rolo Hasta comprar cara de rulo Tengo lo de aprendido De tanto que tú has rojado Mi cabeza Ando en un motor Y me está pitoneando Si tú no estás campeando Échate pa' allá Que yo no soy karateka Y me doy pa' ir de pasada Si el demente No es un palomo Y el demente es un tigre Y yo campeo el dos Hasta cuatro como víveres No soy mecánico Y en mi casa Tengo los hierros Yo no en un cementerio Pero ven yo te lo entierro Muy bien me piden Excelente Fue que regrese Ustedes están campeando el dos Mientras que yo campeo el tres En el refugio América que sabe mucho Y gracias a los rameros Malos Mientras cuando rastucio Puesto chamaquitos malos Que ensuciaron el rap Y yo me doy apuraza Me pegó una enfermedad Wey Dame el tono En el cuello Con tu cañones Vos éramos la rap Claro Pero cuando no Tú campeas Capea me leo Del medio derecho Y si no estás campeón No damos mucho Lo que estás tapando hueco Que yo que fuego Y que tengo Yo más al lado Que loto Porque yo si soy excepción Que ni en el mes ocho Me agoto Antes de salir Lo recuerdo Yo la presidad De la blanca Lo para atrás Y para las calles Que me hallan Soy astuto Yo me buco Me arreduco Si soy bruto Tengo guita Y pila Expertos Solamente son el suco Vimos en la rochería Para disimular Ven que lo que Me he montado De un tono grande Así que me saqué un palé Hasta aquí con la caja De eres que los hogares Se crea Esto es humo Pa' que tú veas El ingenio capea La loba lo capea El cora lo capea El guava lo capea Capea, capea El lechilo capea El lobe lo capea El mota lo capea Capea, capea El lejalo 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 capea El guava lo capea El guava lo capea Comiendo la ley Del país Y los mandatos de mi familia Yo no le abro Alecícex La misma gente El demente El del ingenio ¡Ya tu estudio! ¡Súbio!